Cuando la madre cananima a su hijo pesa en la frente a su hijo a su hijo pesa en la frente la nota de una folia de carnavala incisulente la nota de una folia de carnavala incisulente cuando la madre cananima a su hijo pesa en la frente tengan cuidado señores bailadores tengan cuidado tengan cuidado tengan cuidado señores bailadores tengan cuidado porque la serenilla se han terminado porque la serenilla se han terminado y están con ellas y están con ellas señores bailadores tengan cuidado porque ya las personas se han terminado se han terminado y se han terminado de la madre de la madre de la madre de la madre Gracias.